Sé que sus besos son mentiras Y sé que sus caricias no son mías Sé que en la entrega ya me miente Que mis palabras no las siente El frío que corta un corazón Que gota a gota se derrama por la calle Como rosa deshojada Sé que fue un error dejarla sola Y sé que por creer hacerme un mundo Me olvidé de tantas cosas Sé que después de mí hubo alguien Que con tan solo un instante Me borró de su memoria Y me convirtió en pasado Y hoy me aleja de su lado Y para él Fue una más que entró en su cama El fuego que antes la abrazaba Al despertar se volvió nada Y hoy estamos solo ella y yo Yo viviendo sus mentiras Ella intentando volver a amarme Yo consumiéndome por las heridas Ella con un secreto Sintiéndose culpable Y yo viviendo de sus mentiras Ella intentando volver a amarme Si está conmigo no tengo conciencia Y si se queda sola Vuelvo a recordar Que está conmigo Pero que hay alguien más En mi lugar Y para él Fue una más que entró en su cama El fuego que antes la abrazaba Al despertar se volvió nada Y hoy estamos solo ella y yo Y yo viviendo de sus mentiras Ella intentando volver a amarme Yo consumiéndome por las heridas Ella con un secreto Sintiéndose culpable Y yo viviendo de sus mentiras Ella intentando volver a amarme Si está conmigo Si está conmigo no tengo conciencia Y si se queda sola Vuelvo a recordar Que está conmigo Pero que hay alguien más En mi lugar Que está conmigo Pero que hay alguien más En mi lugar Y yo estoy contando Y yo whatever Ella intentando volver a Jennifer Y yo me llenico Y yo me llenico Y yo me llenico Que está conmu Y yo me llenico Ya me llenico Pero que hay alguien más Y yo me llenico Y yo leo